Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al curso de Educación Abierta, Educación Móvil. Este curso dura tres semanas. Fue dado por primera vez en el ITLA el año pasado. Lo cambié un poquito, pero gran parte del curso sigue siendo lo mismo o igual. El curso es sobre recursos abiertos y también dispositivos móviles. Cuando pensamos en recursos abiertos, pensamos en recursos que tienen las licencias apropiadas para que sean compartidos, rehusados, modificados y, bueno, libremente. Que cualquier persona los puede usar a través de una conexión de internet y puede modificarlos para necesidades de un curso. Los dispositivos móviles comenzamos con tabletas con las cuales he trabajado por los últimos tres años y también teléfonos móviles inteligentes con los cuales también estoy trabajando un poco más estos días. Cada semana encontrarán tantos recursos para leer y responder como foros y preguntas dentro de los foros. Los acompaño a que sigan el cronograma día uno, día dos. Importante que lo sigan en equipo y que se mantengan al día para que en verdad las conversaciones y las discusiones, porque los foros están estructurados para eso, para el diálogo. Entonces es importante que si pueden tomar el curso simultáneamente con un colega o con un grupo de colegas sería mejor. Aquí está la pregunta, por ejemplo, del día uno. Y bueno, nada más les estoy mostrando hasta ahora los primeros cinco días. Como ven, lo demás está un poquitico más gris porque no está compartido todavía a ustedes. Eso es porque Moodle tiene la tendencia de seguir hacia abajo y a veces se pone muy llena la página, entonces es mejor a veces compartir poquito a poco los materiales del curso. Entonces, bueno, nuevamente que los disfruten. Cualquier recomendación o comentario que tengan. Si la primera semana ven algún problema que deberíamos modificar, por favor hagan el comentario. Y bueno, espero que estén de lo mejor para allá. Espero regresar a la República Dominicana en el verano y con suerte puedo conocerlos a ustedes entonces. Hasta ahora, bueno, sigamos en contacto. Cualquier cosa me contactan por correo electrónico, por el messenger de acá ahí para mandar mensajes. Uno puede, la parte que diga participantes los lleva a otra página la cual permite mandar mensajes. Escríbanme un mensaje por el programa para saber, bueno, cómo están y cómo sigue todo. Y si quieren que haga algún cambio para el resto de las semanas. Entonces, bueno, hablamos. Espero que les llame la atención el curso. El curso se basa en crear recursos abiertos. Y por crearlos, tienen la posibilidad de implementar de una manera creativa los conocimientos del curso para sus propias actividades. Crean tres recursos abiertos, los pueden hacer en equipo o por su cuenta también. Y pueden mezclar, imagínense, con los recursos abiertos tenemos una cantidad de materiales disponibles. O sea, lo que hay un recurso abierto permite que cuando lo modificamos es mezclar distintos tipos de recursos a veces. O crear uno nuevo, pero mezclarlo de una manera que en verdad se aplique mucho más directamente a un curso. O sea, los recursos abiertos, cuando pensamos en ellos, pensemos que Wikipedia, Mozilla Firefox, muchas compañías que han sido exitosas se basan en este modelo. En que sea abierta la información y tienen un modelo de sostenibilidad que varía para poder pagar sus necesidades o los gastos que tienen. Pero se enfocan en prestar un servicio. Los recursos abiertos tienen licencias Creative Commons. Bueno, luego hablamos más de todos esos detalles. Pero respondan las preguntas del foro del día y vean los recursos. Y seguimos, espero que les guste Flipgrid. Flipgrid permite respuestas en video. Espero que les guste esta herramienta que creamos en la Universidad de Minnesota. Saludos. Suscríbete al canal ol Va a ver. ¡Gracias!